¡Suscríbete al canal! 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 Cuando yo jugaba acá con mis mods de Minecraft, bueno, yo solía ajustarle el fob cuando me echaba una poción de velocidad, no solía aparecerme el efecto este de la pantalla así, toda extendida por la poción. Pero ahora, ahora me estoy de nuevo acostumbrándome a las pociones, así que bueno, estoy jugando más o menos y ya estoy tratando de acostumbrarme a las configuraciones normales de Minecraft. Pero bueno, yo como momento solía ponerme todo lo que es de Minecraft PvP y todas esas cositas, sus configuraciones que la gente crea, ¿no? Y ustedes saben Ok, aquí esta, aquí es mi lado, muerto muerto, muerto, aquí viene otro, no, no somos muertos Ok, tratamos de acá, muerto muerto muerto, aquí conté veneno, muerto también, voy a tratar de ponerme la gaf , la gaf, ok, aquí viene otro luego ocurre. Ok, aquí viene otro allí... Ok, muerto muerto muerto, voy a tratar de subirme rápidamente acá arriba para poder poner aquí aquella armadura. Vamos a ver, pantalones acá, bueno ya Wasmán. Arco de poder 3 Filo, 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 filo Y un filo, ok El tipo no se da cuenta que estoy acá Voy a pegar un poquito Ok, vamos a tratar de matarlo, ok Voy a llevar el balde Casi me caigo Ok, creo que es el último tipo No, es el tercer tipo Oh, no, me van a matar acá Aquí me van a pegar, aquí me van a pegar Ok, no, 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 no Voy a morir, voy a morir Oh, lo maté, lo maté Ok, me escapo, me escapo, me escapo Corre, corre, que pelea, que pelea Pero qué suerte, en serio Estaba a poca vida No sé cómo lo maté Estuve a poca vida Ok, voy a seguir peleando Y aquí, aquí veo el último tipo Ok, ve Ok, creo que ahí está el tipo Creo que ahí está el tipo Ok, ok, cayó Cayó, ¿verdad? Cayó, cayó Y GG, ganamos Ganamos una partida más de Skywars Para Para este episodio nuevo Así que bueno Espero que te haya gustado mi episodio de Skywars Aquí jugando unas partiditas Y creo que últimamente estoy mejorando mucho en PvP Pero debo decirlo Que aún me falta mucho Para ser un jugador bueno, bueno De los buenos Pero tampoco soy fan De la toxicidad Creo que ya lo entiendes Así que bueno Espero que te haya gustado mi video de Skywars Nos vemos en el siguiente episodio de Skywars Adiós